Música Solo el 15% de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario de la pradera son aprovechados en el área metropolitana. Medellín está en la lista de ciudades que mejores procesos implementan en esta materia. Separar los residuos sólidos desde la fuente, disponer espacios para hacerlo desde la casa e identificar qué se puede reciclar o no, es algo que a diario se escucha para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, es una labor que en el área metropolitana tiene mucho trabajo por delante. Hoy tenemos cifra en el Valle de Aburrá de aproximadamente un 15% de aprovechamiento de residuos en todos los municipios, obviamente unos más que otros. Los que más avances han tenido en el tema del plan han sido pues Medellín, han sido Sabaneta, está también el municipio de La Estrella y tenemos también el municipio de Bello. Le falta pues como mucho por estos avances al municipio por ejemplo de Caldas, al municipio de Barbosa y al municipio de Itagüí. La falta de políticas claras que fomenten el reciclaje hace que pese a que en Antioquia se hace la tarea, el problema sea su disposición final. Un 95-97% de los municipios se recicla, lo que pasa es que hace falta un tema de logística, un tema de rellenos sanitarios, hay botaderos, hay voluntades en algunos alcaldes, en otros no, hay unos alcaldes que apoyan mucho a los recicladores, les entregan bodegas, hasta maquinaria, pero otros no. El reto del departamento está en identificar el porcentaje de residuos sólidos que se aprovechan en Antioquia y fortalecer las políticas públicas en torno al tema.